Estamos regresando a todo lo que esta dictadura en un principio criticó y plasmó en el alegato del Moncada, en el manifiesto de la sierra y lo que Fidel Castro hizo en los primeros años de revolución, donde además Carlos, el gran perdedor es el pueblo cubano, porque mira, es una vergüenza, yo no sé cómo esto, la verdad, nosotros no lo entendemos, es que la verdad, mira Carlos, nosotros hemos sido tan afectados, tan afectados en esto, que es la única manera que yo le explico, le encuentro una explicación, de que toda esta generación, que no fue la generación del 60, que salió de Cuba, que participó en Girón en la lucha clandestina, ha aceptado de una manera condicional todo lo que esa dictadura le impone, desde el MLC, desde prácticamente tener tiendas del gobierno y venderle al cubano el precio que le daba la gana, desde tener un pasaporte que hasta hace poco te pedía a ti que tuviera que reactivarlo, y además donde te investigaban a ti primero y te hacían un cargo adicional, donde te venden cosas en Cuba de mala calidad a precios altísimos, que se sabe, y todos los de aquí y los de allá cooperamos con eso, donde la moneda que se le manda a la familia no lo aceptamos, o sea, nosotros aquí somos los grandes partícipes de eso, porque es una vergüenza que como un pueblo pueda mirar que compañías extranjeras entren a invertir y el propio cubano no lo puede hacer. Ni el cubano de aquí. Es una discriminación, no es de aquí ni con dinero, pero vamos a quitarle de aquí, vamos a suponer que tú tengas un millón de dólares y se lo quieras dar a tu familia, y es un capital, tampoco lo puedes hacer, entonces esto se llama un aparte, o sea, Carlos, oye Carlos, ahí no hay vergüenza, ahí ya no hay nada. Por eso yo digo que cada vez que yo pienso que el cubano que defiende ese sistema, sobre todo aquí, es un mal cubano, un mal patriota, es un mal hermano, un mal hijo, es una mala familia, porque está patrocinando una dictadura que tiene al cubano como de segunda categoría en su propio país y lo discrimina. Aquí no hay ni lazos de amor, ni puentes de amor, porque además la infraestructura manipuladora está aquí también. Cualquier persona que habla a una empresa aquí en los Estados Unidos, no te preguntan tu afilación política, y si tú vas a sacar un pasaporte nadie te pregunta dónde tú vas a trabajar, dónde tú trabajas, cuál es tu teléfono de tu trabajo. Tú te das cuenta el control, y hay muchas compañías aquí que trabajan con el gobierno de Cuba y le dan ese banco de datos a la dictadura para que le tengan controlado, para que sepan dónde tú estás. O sea, eso es una cuestión de inteligencia y de amedrentar a las personas aquí. Si tú me vas a dar a mí un pasaje, tú no necesitas saber dónde yo trabajo y cuál es la dirección de mi trabajo, como si yo estuviera viviendo en Cuba. Te das cuenta, para llevar tu historial, datos que después se le suministra la seguridad al Estado. Pero el cubano, el cubano Carlos, permite que sea considerado un ciudadano de segunda categoría y sea despreciado dentro de su propio país. Pero además, lo de aquí colaboramos abiertamente con eso. Aquí hay un sistema que se está tratando de utilizar la cubanía, la familia y los lazos de sangre. Fíjate con ellos que hablan a ti de odiadores. Dicen los odiadores. El régimen que le ha quitado las propiedades a la familia. El régimen que ha permitido que los cubanos se ahoguen en el mar y no han recuperado sus cadáveres. El régimen que ha permitido que los deportes de México le den golpiz a los cubanos y se queda callado. El régimen que le dice vituperios al cubano y le dice que es un traidor, que es un gusano cuando se va de Cuba y le quita, le quita no solo sus propiedades, sino también su retiro. Y a pesar de que el retiro en Cuba no tiene ningún valor, esos son tus años trabajados. Te das cuenta, tus años trabajados. El gobierno que no te permite que con tu dinero tú tengas una cuenta abierta en un banco extranjero. Porque yo puedo ganar en soles en Perú y yo abrir cuenta en los Estados Unidos. Simplemente transferir mi moneda a dólares y abrir cuenta en los Estados Unidos. Si yo creo que la economía en el país donde yo estoy es más débil o me da mejores intereses, yo puedo abrir una cuenta en otro país con un banco internacional que esté presente en mi país. Cosa que ahí no existe. Es un banco que tú no puedes utilizar tu manera para comprar o para poder hacer inversiones que no puedes importar, que no puedes exportar. Eso lo hemos hablado. Entonces, cuando tú hablas y le das oportunidades a otro país, a que invierta y a tu propia sangre no se lo permites y además lo castigas. Entonces, ¿cómo puedes pensar tú que tengan la vergüenza de decir que aquí están los odiadores? Y te das cuenta lo que hemos hablado. Esa manipulación que hablé al principio sigue aquí. Y cuando esa manipulación se repite día a día, las personas que son incautas, las personas que están naciendo. Porque ¿qué pasa? Si tú en una universidad planteas que el que tiene ese país como está y que allí hay las mejores condiciones de vida y que las personas que han emigrado a este país son las personas que han querido que la revolución no progrese. ¿Qué tú crees que ese estudiante va a pensar de una persona mayor que le está inculcando en su cabeza? Lo va a creer. Entonces, definitivamente esa manipulación sigue. No vayas a creer que este asunto del bloqueo es una cosa. ¿Tú crees que ellos no saben lo que es un bloqueo y lo que es un embargo? Claro que lo saben. Pero eligen utilizar la palabra bloqueo. Porque es una palabra que tiene un significado mayor. ¿Te das cuenta? Una cosa es, por ejemplo, yo decir que tú te robaste un barco y otra cosa puedo decir que tú secuestraste un barco. Son dos cosas diferentes para la opinión pública. ¿Te das cuenta? Entonces, una cosa es decir que tú eres un lichador de leer por la libertad y otra cosa es decir que tú eres un terrorista. Son dos cosas diferentes. Entonces, todo esto es parte de una manipulación. Pero además que el cubano se ha degradado, el cubano vive rápidamente en su país sobreviviendo en unas condiciones estéticas. Ahora viene Rusia a recuperar la isla, pero desde el punto de vista, como dijiste tú, geopolítico, desde el punto de vista de también darle un mensaje a los Estados Unidos de la ayuda que se le está dando a Ucrania y también cambiar, como dices tú, regresamos a la época de la Guerra Fría y también de la amenaza de guerra internacional, de donde tú tienes que tomar partido. Y Cuba está tomando partido al lado del enemigo de los Estados Unidos. Eso hay que dejarlo bien claro. Pero no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Cuando tú observas los contratos a 30 años, te das cuenta que estamos hablando a 30 años, es a largo plazo. Y durante ese tiempo ellos piensan recuperar esa inversión. Vamos a hablar de la parte económica para no hablar de la parte militar ni de la inteligencia, sino desde el punto de vista económico. Eso significa que el pueblo cubano va a estar supeditado 30 años a un país extranjero, tal y como decían ellos, había subordinado Cuba al imperialismo yanqui. No, lo que cambia el nombre ahora es el imperialismo ruso. Le van a condicionar las leyes para que los rusos puedan importar sin impuesto, para que los rusos puedan contratar, puedan despedir, puedan pagar el rublo. Para eso están metiendo bancos allí para poder hacer. No vayan a creer, carlos. Y sí, pueden traer personas, como dice el doctor, yo no digo que esté mal, pero también van a utilizar el cubano de allí. No, van a traer técnicos, administrativos. Eso no va a construir su negocio. Claro. ¿Te acuerdas cuando las tiendas rusas? ¿Tú te acuerdas la época cuando estaban los rusos en Cuba, los técnicos de la gente? Los técnicos extranjeros. La gente decía, el edificio de los técnicos, decían las personas. Bueno, ahora va a haber eso otra vez. Y es como aquí, el labor, el labor aquí, el labor va a ser el cubano. Los ingenieros, los técnicos y eso, podrán que tengan un... Bueno, le dio, bueno, le dio, le dio tarará. Le dio tarará. Es que hoy sí es para meter a toda esa gente. Estamos entregando al país junto con la minería, con todo. Entonces, todo lo que habíamos hablado, que se había hecho en la época anterior, es lo que están haciendo ahora. No hay un respeto ni siquiera a su propia palabra, Carlos. No hay un respeto ni siquiera.